3, 2, 2, 1. Hola, ¿cómo están mis queridos y queridas y todos los que me siguen aquí en mi canal de YouTube? Soy Gaby Uscaris. Hoy les traigo muchos sets de lencerías. Lencerías compradas en Shein. La primera que ven es este. Hay como una pijamita de esas cuando te despiertas a tomar el café. Esta pijamita es de seda y la que tengo en la parte de abajo es full transparencia. A mí me encanta todo lo que es lencerías. Me encanta la transparencia. Todo, 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 todo. Me encanta. Me encanta verme sexy, hermosa, así, bien hermosa. En la parte de acá de los senos, yo siempre le coloco lo que es una parte como patacuera en la parte de los pezones. Porque los pezoncitos míos son sumamente bien grandes. Bueno. Ay, estoy comiendo chicle ya. Bueno, aquí les traigo una. Estas las compré así, ¿verdad? De las cuales vendo. Le insería por internet y de las cuales también me agarro algunas para mí. Estas fueron nuevas que me llegaron. Estas es como que estilo un body. Un body que se coloca asa y se coloca con, es como una mini falda. Pero saben que como mis piernas y mis pompas son súper grandes, vamos a ver hasta dónde estira esto. Vamos a ver hasta dónde estira. Pero primero que nada les voy a enseñar esta, esta transparencia. Que de este también tengo uno rosado. De este tengo uno rosadito. En la parte de los senos, vean que le coloco. Le coloco un detalle para que no se me vean los pezones. Y esta transparencia me encanta. Es como una pijama para dormir. Es para dormir, en realidad. Y... Ya.